¿Qué es el Campeonato Argentino de Remo? Bueno, muy agradecido con todos los que vinieron a vernos, además de municipio, agencia Córdoba Deportes, Secretaría de Seguridad Náutica, el CEP que nos han colaborado a full, realmente un evento de una envergadura que nosotros no creíamos que nos iba a salir. ¿Cuántos participantes hay? Hay 480 atletas inscriptos, pero como repiten botes, corren en botes múltiples, botes ingles, hay un total de 1150 embarques. ¿De dónde vienen? Están viniendo de todo el país, Mar del Plata, todo lo que es Buenos Aires, Tigre, Rosario, Paraná, hay un club de Paraguay. Y bueno, nosotros, muy contentos porque hemos tenido buenos resultados ya a esta altura de la mañana. Así que, qué sé yo, creo que si pidiéramos que salga mejor, no sabríamos en qué tendríamos que mejorar. Y hemos tenido que ser unos eventos deportivos más importantes para la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que bueno, contentos y creo que los protagonistas son ellos. Recién Rubén lo decía, los chicos que están acá atrás, ellos son realmente los protagonistas, los que trabajan. Lo que ha hecho esta comisión, siempre lo digo y lo repetimos siempre, tanto Helpi, Seibel y todos los que hacen al ACR, que ya tiene una identidad propia de Carlos Paz. Y lo que ha generado, el crecimiento que ha tenido, que siempre lo decimos, el crecimiento exponencial que ha tenido este club, en comparativa con otros, es increíble. Y que hoy tengamos una regata de un campeonato argentino con esta convocatoria, a nosotros nos orgullense, lo hablamos con Dani el otro día, lo importante que son estos eventos para fomentar lo que es el turismo y el deporte, porque esto va combinado. Nosotros hoy estamos trabajando con un campeonato nacional de roller, con la regata argentina, tenemos más de 2.000 personas que están por dos eventos en la ciudad. Así que eso es lo importante también, y obviamente fomentar el deporte. Secretario, como decía Valdrini, ¿no es fundamental que la municipalidad apoye este tipo de eventos? Totalmente, el apoyo municipal es fundamental, pero también hay un trabajo que tiene que ver con esta historia. Hace 6 años aproximadamente hubo una refundación del Club de Remo en Carlos Paz, y esto obviamente es un trabajo en conjunto que debíamos encargarlo entre todos. Y hoy la comisión demuestra con responsabilidad, con trabajo, un evento de estas características nacional, con tanta participación, así que es muy importante para nuestra ciudad. Y por otro lado también rescatar desde este club que trabaja fuertemente en demostrarle a la sociedad de Carlos Paz que no es un deporte elitista, sino es un deporte que suma familias, suma jóvenes, así que este camino nos encontró y nos seguirá encontrando en este trabajo en conjunto.